El Ministerio de la Familia está impulsando el programa de becas familiares como parte del modelo de atención integral familiar y comunitaria. María Auxiliadora Moreno, responsable del programa a nivel nacional, destacó que las becas familiares se están entregando a la familia de seis departamentos del país. Se les va a estar entregando mensualmente, en este momento tenemos que ustedes pueden ver en la fila del banco a 372 familias, que son las primeras que nosotros estamos entregando. Esto está dentro del marco del modelo de atención familiar y comunitaria que tiene el Ministerio de la Familia y pretendemos llegar a 20.000 familias en seis departamentos que se han seleccionado. Los departamentos son Esteliz, Ginoteca, Matagalpa, Somoto, León, Chinandega y sus municipios. En el caso de Esteliz va a ser solamente el sector urbano. Las familias beneficiadas fueron debidamente escogidas y deben cumplir con algunos requisitos para permanecer en el programa de becas. La condición que ellos tienen para recibir esta beca familiar es que asistan a talleres educativos, talleres en los que se les enseñan la buena crianza, la autoestima, la paternidad responsable. Bueno, se hizo un censo poblacional en estos seis departamentos y entonces se escogió a las familias que estaban en situación de riesgo. Y riesgo decimos cuando hay niños que están trabajando o que no están estudiando, ahora tienen riesgo de tener problemas sociales. Que la familia tenga unos mejores métodos de crianza ya que se puedan desarrollar un niño que estudia, un niño que no trabaja, que vive su niñez, pues un niño que va a desarrollarse mejor. Los beneficiados se mostraron satisfechos porque ahora van a mejorar sus vidas y la de sus hijos, que no estaban integrados al sistema escolar, debido a que ayudaban a sus padres a trabajar. Bueno, esto es muy importante porque así nosotros aprendemos a ser buenos padres, a educar a nuestros hijos y también estamos agradecidos porque es algo muy importante que nos enseñan, como es formar a nuestros hijos, a nuestra familia. Bueno, nosotros estamos agradecidas, ¿verdad? Como madres, ¿verdad? Porque a veces como madres no sabemos educar a los hijos, ¿verdad? Nos hace falta bastante, ¿verdad? Y ha sido un gran apoyo porque aprendemos, ¿verdad? Mucho. Y nuestros hijos, ¿verdad? También van a crear en una manera, los vamos a crear, ¿verdad? De hoy en adelante, diferente, ¿verdad? Capacitados porque eso, ¿verdad? Es muy importante saber, ¿verdad? Que el gobierno se interesa por nuestros hijos. Bueno, nos sentimos bien porque es una ayuda que la necesitamos los pobres. ¿Qué les enseñan a ustedes en estas reuniones que a ustedes asisten al Ministerio de la Familia? Bueno, cómo comportarnos, cómo vivir mejor, cómo vivir más limpio, más aseado y cómo vivir mejor con nuestra familia y con nuestros hijos, cómo portarnos mejor. Los responsables de este programa pretenden fortalecer las habilidades y destrezas para promover la transformación de sus condiciones básicas, actitudes, conductas y modelos de convivencias. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.